¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, antes de proseguir el nuevo, quisiera saludaros, acompañando nuestra canción de la noche de hoy, para nosotros que es una gran satisfacción que nos haya listado, el Acaldo, excelente cantante, uno de los mejores cantantes en Cuba, que ha tenido la gente que les ha acompañado en la canción de hoy. Bueno, seguimos. Seguimos. A ver. Ahora, vamos a dirigir este local en dos partes. Lanzando una línea imaginaria, a partir de las dos metas, sigo del centro hacia atrás, diríamos parte derecha y parte izquierda. Comenzando por la izquierda, vamos a decir, sube, 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 baja, baja, baja. Cuando digamos sube, 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 fíjense hoy también, hay que pararse de los acercos. ¡Ay, ay, ay, los gorditos que nos hicieron acá, por favor! Señor, aquí. Es muy bueno, señor. Yo voy a dar como bajar menos dos días. Sí. Cuando digamos baja, 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 no se trata de los dos. ¿Ven qué fácil? Bueno, quiero recordarles que es una competencia con una puntuación. Hasta 100 puntos. Después, cuando no lo tengo, no protege. Sí, que hay que trabajar. ¿Sí? Por eso, por la izquierda. ¿Eso? ¿Terminados? ¿Preparados? ¿Preparados? Vamos a ver. ¡Fue, fue, fue! Bueno, de acuerdo con el porciento de personas que hay de este lado, vamos a hablar de 90 puntos. De verdad que ha sido un reto. Muchas felicidades. ¿Bien? Muchas gracias. Vamos a ver por la derecha. ¡Adiós, ay, ay! Como somos más nutridos, espero que no me hagan quedar mal. Ellos eran pocos, pero buenos. Tenemos mucho y tenemos mucho que no seale. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, ¡trabalos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidad! ¡Es verdad! ¡Felicidad! ¡Aquí están acá los señores! Para que sepan lo que tienen que hacer Observen para que el pueblo me pregunten Bien, preparadas muchachas ¡Felicidad! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Ya! Ahora miren a mí, por favor, no miren nada la muchacha que de poco graba. ¡Se encuentra a mí, por favor! ¡Vaya! ¡No falta usted! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ahí estoy ahí siete! ¡Vamos! ¡Estoy ahí uno! ¡Sí! ¡Oh, no importa! ¡Suban todas formas! ¡No importa! ¡Si coloco de lado de allá! Ahora, lo que tienen que hacer es repetir lo que hicieron las muchachas. Eso nada más, que lo sube, sube, sube y van para abajo. Comenzamos. Entonces, ustedes, en un lado, cuando ellos al final terminan de bailar, determinan cuál va a ser el ganador de la muchacha. Arriba. Comenzamos. Pantagón aquí, ¿no? Pantagón, señor, aquí. Venga. Apúres un poquito porque se nos acaba la música y yo tengo todavía paseando de allá para acá. Preparados. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 Bueno, señores, preparamos para hacer señores pedados. Comenzamos por el señor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El señor! ¡El señor! ¡Está pasando! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! ¡El que me sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No veo, no veo los aplausos cumplidos. ¿Qué pasa? Si no, todos están iguales. Vale, hay que seleccionar a uno. A ver de nuevo. ¡El señor! ¡El! ¡Adante! ¡El señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El! ¡Vamos a ver! De nuevo, a mirar con las muchachas qué te pasa. Ahora, por favor, a ustedes tienen un poquito más de ánimo, les van a poder seleccionar el puente de la luz. ¡Arriba! ¡Fuebanados! 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 ¡Arriba! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!